Justamente por esa campaña, que como bien se ha mencionado, se inició en marzo, consistió en que las personas pudieran donar los recursos que ya se utilizaban y justamente la empresa nos iba a refaccionar para poder donarnos a los comedores populares en clima metropolitana. También aprovechar esta iniciativa de Victoria Knox, porque es un reconocimiento del trabajo que realizan las señoras. Es un reconocimiento y lo hemos visto no solamente a lo largo de estos años que tienen estas organizaciones de base, sino lo hemos visto en un caso concreto. En el fenómeno del niño postero, como los comedores populares han sido una organización fundamental para ayudarnos a que aquellas personas que estaban en una situación tan vulnerable como fueron los notificados por el fenómeno del niño, es una manera de apoyar a los comedores populares, que son las organizaciones de base, que tienen estas madres luchadoras, trabajadoras, que día a día, de manera gratuita, nos ayudan a sacar de la vulnerabilidad y de la pobreza a, en realidad, a casi un millón de peruanos y peruanas. Y eso se hace a través del trabajo de esas señoras, a las cuales yo les quiero pedir un fuerte aplauso. A través del comedor Míñez, porque siempre nosotros que agradecemos a Míñez, estamos alerta para cualquier desgracia de lo que más necesita. Ellas son unas aliadas en el tema de reducción de pobreza, siempre lo decimos y por eso reconocemos el trabajo que realizan casi más de 200.000 madres a nivel nacional, que dedican su tiempo, su trabajo, pero sobre todo su cariño al momento de servir, ¿no es cierto?, esos almuerzos que además son bastante nutritivos, ¿no?, y bastante también agradables. Y además son unas colaboradoras para poder mantener nuestra gastronomía, que es justamente uno de los temas más importantes que tenemos, ¿no?, como país y como nación. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.